Hoy quiero amanecer tomándome unos tragos Curar este dolor, curar mi sufrimiento Como lo pueden ver, estoy enamorado No la puedo olvidar, no aguanto este tormento Me enamoré de una linda chiquilla, me propuse hablarle y un día le hablé Y cuando al fin se dio cuenta su madre me dijo con ella no te quiero ver Y no me la molestes más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la molestes más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Me puede porque sé que ya me corresponde Que soy su único amor, mil veces me lo ha dicho Sus padres me ven mal, no más porque soy pobre Y la quieren casar con el hijo de un rico No me resigno, yo sé que es mi estrella y sé que sin ella no puedo vivir Llama a su casa con deseos de hablarle, contesta su madre y me vuelve a decir No, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la molestes más No me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar